Yo soy el cantante que hoy ha venido a escuchar Lo mejor de reverdo Dios a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta A tiempo para tristeza, vamos cantante comienza De nivel en bolón, 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 bolón A la bala, 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 bala Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Tú estás hecho Siempre en Las Vegas tocando Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que llere muy hondo Yo soy el cantante que lo mío es cantar Si algo que me siguen, canción voy a brindar A nivel en bolón, 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 como dicen los rumberos Hablar donde quiera, pero cuando se o se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y que un cosa buena. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Si algo que me siguen, mi canción voy a brindar. De niveles, por loco, 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 loco. Y dice... Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Yo soy el cantante y vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico, mis mejores fregones. Voy a celebrar. енugacion. Voy a votar. Voy a ponen una hora estética. Te ayuden. Tienes para. Camino, Gary, camina Gary Flores, en el piano, directamente de Chilingui Camino, Gary, camina No me llores más, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más Son mejor que lo de ayer Compárame, criticones Si no me quieren en vida Cuando mueras no me llores más No me llores más, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza Porque lo mío es cantar, cantar No me llores más, mamá No me llores más, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más No me llores más, cariño, no me llores más Hoy te dedico a mis mejores pregones La vida me ha dado todo Desde engaños, ilusiones Hoy te dedico a mis mejores pregones Un celular a mi contrario mando yo También mi deses olores Hoy te dedico a mis mejores pregones Al mundo hoy estremezco yo Preparase bailadores Hoy te dedico a mis mejores pregones Cantando se olvida la pena Y también los izadores Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Salsa Carlito Franco on the vocals, ladies and gentlemen Cari Flores on the piano Thank you